Muy buena gente, estamos aquí con Mons, que vamos a probar la granada sin de Winder Aquí tenemos el escudo Mons Blaster El artefacto para hacer más daño de granada Y el modificador también, para hacer más daño de granada Y mis habilidades, que no he cambiado nada Vamos allá, a ver que tal funciona con Mons O con la artillera, como queráis llamarla Ya veis que funciona muy bien El escudo Mons Blaster es para conseguir munición pesada y granadas Sobre todo, granadas, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más Para que veáis que funciona perfectamente bien Estas granadas con Mons Yo siempre digo la artillera, pero Esta vez con Mons Vale, vienen pesados, ya lo estáis viendo Estos cuestan más de... De matar Pero morirán Ojito, que si os vuelve la granada hacia vosotros, moriréis Perfecto, vamos a seguir un poco más A la siguiente zona Va muy bien con Mons, ¿eh? Pero con jefes no lo aprobáis porque no vale para nada Porque si solo hay un enemigo No hace nada, solo lo atraviesa y la granada se va Lo importante es que haya más enemigos ¿Veis? Porque los van siguiendo y va al siguiente enemigo Y se adhieren al enemigo también Es cuando explotan Da igual donde estén ¿Qué va por él? ¿Veis? Como suelto para recoger granadas Yo los llamo modificadores Da igual Llamarlo como queráis vosotros Pero ya veis que van muy bien, ¿eh? Con enemigos pequeños, así Con jefes no los probéis Ni en interiores tampoco Porque moriréis Hace una explosión bastante grande Pues bueno, gente Esto es lo que hace la granada con Mons Que va muy bien Espero que os haya sido de ayuda Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao